Por una mujer bonita Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando Si se te quedan mirando es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita como ya no hay nadie Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Por una mujer bonita me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita traigo una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando Si se te quedan mirando es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.